Continúan las charlas informativas de cara a la selección de 2013. En este caso, en una nueva escuela estuvieron los precandidatos. Sí, hay mucha incertidumbre por parte de los chicos, que va a ser la primera vez que van a votar para estas elecciones primarias. Y por ende, las escuelas están adoptando esta modalidad de llevar a los precandidatos para poder realizar preguntas, conocer lo que son las votaciones primarias, conocer también a los precandidatos, entre otras cuestiones principales que estuvieron preguntando. En este caso, se llevó a cabo en la Escuela Agraria de Bajo Hondo y quien nos va a comentar más detalles sobre la próxima reunión que van a realizar para conocer a más de los precandidatos para las PASO, es la directora de la Escuela Agraria de Bajo Hondo, María del Carmen Benítez. En la escuela, sí, fueron los de los partidos políticos. Sobre todo, hablar con los chicos que pueden votar por primera vez dentro de un programa que tenemos también en la escuela, del voto a los 16 años. Y bueno, ¿cómo lo tomaron los chicos? Sí, ¿no? Muy contentos, incluso desde el centro de estudiantes se impulsó todo este tema, que están trabajando mucho, así que... ¿Se los veía a los chicos con muchas dudas por el tema de las elecciones? Sí, algunos no tenían bien en claro cómo se podían cortar boletas, no podían cortar boletas, cosas así que... Cuestiones básicas. Cuestiones básicas, cuestiones básicas, entonces, bueno, se va a hacer la jornada esta, se hizo hoy en la mañana y durante la semana se va a seguir afianzando todo el tema. ¿Vos tuvo la presencia de todos los precandidatos? No, de todos no. Estuvo la IBR y estuvo... porque yo estuve en una reunión con la inspectora, pero creo que eran dos o tres los que iban. Fíjate que hasta para esto cuesta que va... Porque queda lejos. Es complicado el tema de la distancia. Pero para próximas semanas también se espera la invitación. Exactamente, sí. Incluso, bueno, se va a afianzar ahora por el tema de las PASO, pero después a lo largo hasta las elecciones de los CUBRE también se va a continuar trabajando.